qué pasa mi gente cómo estás traigo un nuevo vídeo de free fight chicos en el vídeo de hoy hablaremos un poco sobre lo que sería la próxima royal diamante chicos la luz royal de diamante veremos cuáles serían los próximos trajes etcétera etcétera recuerden que cada vez les traigo este viejito y si te interesa saber cuál será el próximo trae pues quédate hasta el final vale recuerden que también en el transcurso del viejito puedo estar dejando premios ahí como algún código que tienen que comentar chicos y el primero que comenté se daría el pase no entonces tienen que estar muy atentos chicos por eso es importante que vean casi todo el vídeo se los agradecería un montón y pueda espero que les guste mucho el viejito no olviden suscribirse en su legras por todo el apoyo chicos recuerden que no le tomará más de cinco minutos hacer esos pasos y yo estaría muy agradecido vale entonces pues nada los dejo con el viejito hasta la próxima bye bye vale chicos como ya muchos ahora le quedan 12 días a lo que sería esta luz royal de diamante o sea que en 12 ya tendríamos un nuevo traje vale ya se especulan cuáles podrían ser los trajes yo la verdad pues ustedes saben que no me gusta traerles este será el traje oficial chicos oficial no yo siempre les voy a decir que son posibles chicos y en primer lugar tendríamos este traje que la verdad se ha filtrado bastante chicos que podría ser luz royal diamante la verdad no creo no creo aún el pelo me agrada chicos bastante entra está bueno está bueno para que les voy a mentir si está bueno este traje chicos y me agrada me agrada bastante y por aquí tendríamos el traje de la mujer chicos que como les digo no no creo que llegue estos trajes oa lo mejor garena nos sorprenda y llegue pero bueno chicos este serial de la mujer que también como pueden ver está cool está bueno chicos está bueno la verdad no les miento me gusta me agrada mucho el traje de la mujer no sé ustedes qué opinan al respecto les gusta o no les gusta decir que no vale chicos otro de los tres que también se especula podría estar llegando sería este y que es como bueno no se ve tan mal chicos está máscara y con los dos ardientes se ve cool y sí sí me gusta me agrada bastante se trae chicos que éste podría estar llegando con la parejita vale cosa con el traje de la mujer también que por aquí está chicos que me agradan me agradan bastante estos trajes ojalá lleguen sería como una especie de luz royal diamante doble por decirlo así chicos donde te sale el nombre del traje el hombre y del traje la mujer vale por separado obviamente pero no sé chicos qué opinan al respecto de estos trajes les agrada el chico les gustaría que llegaran a la luz royal de diamante o no como les digo chicos aún no está confirmado nada pero no se dudo un poco que lleguen esos trajes la verdad vean los acá estarían los dos juntos chicos es como les digo si llegaran llegarían estos dos juntos vale como pasada luz royal diamante que meten los dos trajes y pues si te sale y si tienes suerte te puede salir los dos los dos no te van a salir está de salir uno por uno pero si tienes suerte te sale con pocos tiros vale vean chico la verdad si me agrada bastante estos trajes estos trajes y están buenos no sé ustedes qué opinen al respecto chicos y les gusta o no vale y por último tendremos este que este creo que llama sonido desintegrador algo así chicos que también se había especulado para una luz royal diamante pero creo que éste va a salir en ruleta mágica si no estoy mal chicos si mis cálculos no fallan este día estar saliendo para ruleta mágica entonces no sé güey no sé qué opinan al respecto de este traje les gusta les agrada este traje chicos o no les gusta la verdad que les puede decir chicos pues a mí me gusta me gusta no así que me diga un me llamó mucho la atención pero bueno chicos estos serían los posibles traes que estarían llegando a lo que sería nuestra región chicos para los chicos y es que la región de brasil pues ya tener a cada nuevo luz royal o bueno este ya había salido que sería el traje de la chica de sonido desintegrador vale entonces por eso les digo que lo veo un poco complicado recuerden que la región de brasil es la más cercana a nosotros de latán casi siempre lo que sale a casa de nuestra región chicos entonces yo creo que éste será el traje que va a ser la próxima luz royal diamante chicos no estoy 100% seguro pero va va que va va a poder ser no como les digo ya llegó a la región de brasil ya que haría es sólo esperar los 11 días a ver qué filtra garena por ahí chicos o en una agenda semanal pero estoy no sé un 70% seguro de que va a ser esta esquina que va a llegar a luz royal diamante chicos qué opinan al respecto les gusta o no les gusta chicos en lo personal pues que les digo como que o sea está buena pero que me llama mucho la atención no vale recuerda llegar en a volver a sus estrategias de de trajes de mujeres la luz royal diamante y vale pero el chico entonces esta sería la posible y el posible traje que estaría llegando en febrero chicos a la luz royal de diamante a los amantes de la de skin de mujeres pues creo que les va a gustar está buena pero yo como casi no uso skin de mujer entonces como que me vale vale no me llama mucho la atención pero bueno chicos tenemos a los comentarios que opinan cuál de los trajes les hubiera gustado más que llegar a la luz royal diamante y por qué y nada de en su comentario recuerden chicos se llegaron hasta acá ahí por acá comenta un diamante comenta un diamante y te puede llegar a ganar el pastel y te vale un diamante y te llevas el pastel y tanto es atento 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 pulgarín entonces esa sería toda la información que tenemos hasta el momento la luz royal diamante chicos en cuanto sepamos alguna novedad se las estaré trayendo al canal por eso tienes que estar suscrito y activa la campanita para que te notifique cuando sale un nuevo vídeo vale por otro lado chicos también recuerden que se viene como una colaboración con skyler que no los conozco chicos la verdad no conozco al muchacho pero ya está confirmadísima y la verdad pues aún no tengo muchos detalles pero mañana les voy a traer un videíto sobre esta colaboración a ver qué podemos sacar por ahí qué información podemos traerle chicos entonces deben estar los comentarios qué opinas sobre esta colaboración conoces al tal skyler o no lo conozco yo la verdad lo personal no sé quién es chicos no sé quién es pero bueno entonces nada chicos ya no están los comentarios qué opinas sobre el próximo luz royal diamante como te dije dejando saber también cuál te gusta de todos cuál traje prefieres y nada chicos recuerden que los amo un montón y no olviden suscribirse en su la grasa por todo el apoyo se los agradecería un montón y recuerden que no se toma más de cinco minutos chicos cinco minutos no se mueven más entonces y a mí me ayudarían un montón un montón y haciendo eso y nada los quiero y nos vemos en un próximo viejito hasta la próxima bye bye